Entonces, en estos momentos, les vamos a decir dónde se estarán realizando los operativos simultáneos en todo el país. Vamos arriba con ese operativo de cambio de tarjeta de banda allí. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a ver, señores, en dónde estamos en el día de hoy. Por acá dice, miércoles de septiembre, cambio de tarjeta de banda allí. Si ya fuiste convocado, dirígete a los puntos de cambio más cercanos señalados a continuación. Entonces, por acá tenemos, por acá tenemos en San Cristóbal, señores, mi gente de San Cristóbal, por aquí dice zona urbana. Yaguate, polideportivo de Yaguate. Dice, mana de Jarna, polideportivo de Villa Altagracia. Madre Vieja, norte, iglesia de los mormones, de 9 a 5, los 13. Pasamos ahora a Bauruco, Nelva, de 9 a 5, en Nelva, Nelva, Escuela Apolinal Perdomo. Escuela Apolinal Perdomo. Pasamos a España, Jamao, de 9 a 5, Jamao al norte, Club de Jamao, de 9 a 5. San Juan, Vallejuelo, por ahí está, Río Arriba, Centro Comunal de Villa de Vallejuelo, de 9 a 5. Y también está, nada más y nada menos que la Yagua, Bajotecho, Villaflores. Señores, yo quiero aprovechar, quiero aprovechar para recordarles que ustedes saben muy bien que ustedes saben que hubieron unos días a causa de la tormenta Fran que no se hicieron los operativos. Entonces, esos operativos se están realizando ahora, valga la redundancia. Entonces, por acá tenemos en Azoa, zona urbana, Sabana Yagua y la Iglesia Católica. La bombilla polideportivo, la sabanita de 9 a 5. Entonces, siguiendo, bueno, ya, esos son los operativos que se estarían realizando en el día de hoy. Si ustedes pueden apreciar, si pueden apreciar, son menos, son menos los operativos que se estarían realizando en el día de hoy. Porque prácticamente eso sería para completar la agenda de unos operativos que no se realizaron, que no se realizaron el 24, digo 23, 24 y 25 por la tormenta Franklin. Entonces, también nosotros les exhortamos a esas personas que no fueron, oigan bien, esas personas que no fueron, no fueron los días de, que no pudieron ir, no pudieron participar. Los días de, esos días y otros días, comprenden, que les tocaba ir al cambio de tarjeta, que vayan ahora en este operativo, que se prolongaron por esos días que no sabemos qué tiempo van a durar. Ahora, aprovechen, aprovechen porque posiblemente, si no aprovechan ahora, podría ser que tarden meses para entregarle a esas personas. Así que ya ustedes saben. Vamos arriba, mi gente, les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal, lo que todavía no lo han hecho, y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Miren, también les quiero recordar que las personas que le han estado entregando tarjetas de banda allí, le están diciendo que pueden pasar su tarjeta, pueden pasar su tarjeta, 10 días después de la entrega. Miren, algunos han tenido la suerte, algunos han tenido la suerte, algunos han tenido la suerte de que antes, para que sepan eso, antes de la fecha, le han entregado, o sea, le han podido cobrar antes de los días, otros, a los mismos días, otros, incluso han durado, han durado, han durado hasta más de los 10 días y 15 días y todavía no han cobrado. También les quiero recordar, señores, que no están entregando tarjetas a nuevos beneficiarios en estos momentos, para que sepan eso. También les quiero recordar que a los policías preventivos, al parecer, ya le quitaron el subsidio de los 1.500 pesos. También les quiero recordar que el bono escolar, como ya los últimos pagos que se hicieron, incluso pagaron los atrasados, se están reflejando nuevamente en la plataforma de ADES en línea. Al parecer, ya lo van a poner, de manera permanente, porque ya se abrieron las clases. También les quiero recordar que el bono a mil es una sola vez. Y que hay mucha gente que pensaba que si no podía cobrar, en este mes, ¿qué pasó?, no iba a poder cobrar, que no se preocupe por eso, porque es posible, lo escuchen bien, es posible que durante todo el mes de septiembre se esté pagando el bono a mil. Si usted no pudo cobrar ahora, no se desespere y vamos a darle un tiempecito, vamos a darle un tiempecito para que lo pueda cobrar. También le quería recordar, señores, que que han estado pagando atrasados, han estado pagando atrasados, vamos a ver cómo vamos por acá con el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, nada, recuerden que ahora vamos a a contestar algunos comentarios por ahí cómo tenemos las buenas costumbres, porque yo sé que hay mucha gente que espera que le leamos los comentarios y le contestemos. ¡Gracias!